Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. Y tan linda, que es lo que tengo en el corazón, que ya un poco ni duermo, y comenzando con tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!